El Fútbol de la Gran Final Amigos y amigas del fútbol, miro el reloj y marca, que va a comenzar la final, aguanten corazones, aguanten, ya están jugando Argentina contra Colombia Es una final, cualquier cosa puede suceder He visto finales emocionantes, con goles de todos los colores Con sorpresa en el último segundo, con jugadores que hicieron historia, en fin Las finales pueden ser también aburridísimas, ojalá que hoy sea como las primeras No tiene suerte con ese pase en profundidad Se quedó corto con ese pase Fue buena la concepción de la jugada, pero falló en la entrega Fernández Tagliafico Lindo pase que parte a la defensa Cuidado que puede terminar el gol Uribe Lindo pase alto hacia la banda Intenta alejar el peligro de su área Mete un centro Gana arriba, cabezazo Uribe Uribe La aguantará Atención que ya le pegó Bien el arquero, fenomenal Impresionante lo delantero Enorme reflejo para funcionar Ante ese remate que iba muy bien colocado McAllister Tagliafico Tagliafico La tira hacia adelante Envío largo del arquero Fernández El arquero toma la pelota La abre al sector izquierdo Buen pase Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Sánchez Abre la defensa Con un pase entre líneas Buscan entrar por afuera Con ese pelotazo Trata de alejar el peligro Con el despeje La pelota salió Y es saque lateral Gran pase No tiene suerte con ese pase en profundidad Está bien lo que hizo La jugada pedía eso Si acertaban el pase Dejaban solo al compañero Lo interceptaron justo Messi La tira larga Emitando el medio campo Corta el balón Y frena el avance Correctísimo Sánchez La saca fuerte hacia arriba Abre muy bien la defensa Con este pase La abre al sector izquierdo Buen pase Avanza bien con el balón por la derecha A ver que intenta McAllister Recupera la pelota McAllister Marca muy firme Y le roba el balón Avanza muy decidido Mano a mano ¡Qué oportunidad! Messi Comete una falta Innecesaria El arquero la manda lejos Le ponen el cuerpo para moverlo McAllister Álvarez Messi La juega profundo por afuera Álvarez Tiene mucho espacio Puede ser peligroso No puede hacer pie Se la saca de encima Es un pase que rompe la defensa Sánchez McAllister McAllister Messi Balón largo por arriba Aleja el peligro Con ese despeje Se dieron un córner Está atento y rechaza la pelota Gran pase a través de la defensa A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Messi Messi Tira un pase largo El vacío Sánchez Mojica Uribe Abre el juego Y lateraliza el ataque Uribe Qué bien se escapó Pita el árbitro Falta clara Tiro libre Y ahí está la primera tarjeta amarilla del partido Lindo central No Si no Demasiado largo el pase Argentina 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 Messi Esta es clara Puede pegarle Álvarez Álvarez Interrumpe el ataque Interceptando el balón Estaba muy concentrado No tiene suerte con ese pase en profundidad Vio que su compañero se metía entre los defensores E intentó habilitarlo Justito le cortaron el pase La saca fuerte hacia arriba Corta el avance en su campo Y recupera muy bien el balón Balón por el sector derecho Bien jugado Qué bien se demarcó por afuera Cabecea puede ser No la pudo meter de cabeza Colombia Puso muchos jugadores dentro del área Esta vez no pudo ser Pero esa es la forma de atacar Taglia Fico Fernández La tira larga cerca del área Uribe Recibe en zona peligrosa Está habilitado McAllister La juega hacia arriba Buena chance para la contra Lucha por no perderla Con qué velocidad Bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico Estamos viendo unas lindas combinaciones Con este contado Mirá, mirá Mirá como tocan Sí, me parece que el técnico le pidió a los laterales que se cierren más Que participen de la circulación en el centro de la cancha Siempre es una ventaja tener más gente en ese sector Mojica 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 La juega al largo Están bien ubicados en la mitad de la cancha Cortan todos los pasos peligrosos Fernández La juega larga A ver si llega Pasó muy bien Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Tagliafico Centro al corazón del área Saca la pelota Y aleja el peligro Mojica No hay nadie que lo marque Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro La abre al sector izquierdo Buen pase Uribe La aguantará Que bien lo vio Atención Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Se la saca de encima Cambia y la manda al centro ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Sánchez Mojica Busca un compañero La resuelve Repentando esa pelota La juega profunda Me parece que quiere enganchar por adentro Tremendo corte Impecable Era peligroso Allí están despejándola Uribe Abre el juego Y lateraliza el ataque Gran jugada Busca al delantero A ver si lo encuentra Cuidado 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 Este avance puede ser peligroso Corre y sigue Ahí va Centro el área Uribe Traba lucha y gana El balón Tiro libre Por esa dura falta El árbitro se la acerca Lo tranquiliza Y aquí no ha pasado nada Envío largo del arquero Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Sánchez Abre el juego Por la izquierda Argentina Recupera la pelota Y busca adelantarse Siguió atento la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Se lanzan con todo en la contra Argentina McAllister Taglia Fico 15 minutos de la primera parte El gol se hace desear Esto sigue Cero a cero La tira al hueco Intenta jugar por afuera No, no, crujito el pase El arquero la manda lejos Se la saca de encima La tiene Messi Intenta un pase Allí va, le da de ahí ¿A dónde le pegó este muchacho? Esta puede ser una advertencia para el rival De lo peligroso que es Este equipo cuando se lanza el contratante La saca fuerte allá arriba Álvarez Hubo un poco de indecisión en ese ataque Y la terminaron perdiendo No pueden llegar al área rival Envío largo del arquero Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Se la pasa al arquero El arquero la manda lejos Ojo que la defensa está mal parada Pase largo por arriba de todos Se tira con todo a correr Eso pareció infracción Y el árbitro la cobra Bueno, otra advertencia ¿No le va a mostrar la tarjeta? A usted le hablo, señor A usted, árbitro Bueno, si sigue por ese camino Va a terminar mal El técnico le debe estar pidiendo Que piense Que se tranquilice Esta vez se salvó de la tarjeta Pero está en la cornisa Firme y atento para despejar Metió el disparo Qué contra tienen, por favor Fernández Se mantiene firme Y no se deja superar Dagliafico Abre la defensa Con un paso entre líneas Magnífico lo que hizo Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Abre el juego Y lateraliza el ataque Allí va el centro pasado Va rechazando con ese pilotazo La saca lejos Bien lejos Allí va interviniendo Para cortar ese avance Y tranquilizar Pase largo al hueco Sacan el balón Y respiran por el momento Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Gran corte Intercepta y gana el balón Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Sánchez Y arranca la contra La juega profunda Abre el balón Y el pase No llega a destino Una pena Mojica 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 Busca los delanteros Con un pelotazo Uribe Abre el juego Con ese pase largo Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano En defensa Muy bien Muy bien Qué importante Es ese despliegue En todo el campo de juego Su poder fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Tagliafico Se la saca de encima La saca fuerte allá arriba Abre muy bien La defensa Con este pase Se la saca de encima Salen de contragolpe Es un pase Que rompe la defensa McAllister Cuidado Esta puede ser muy buena La saca fuerte allá arriba Gran pase a través de la defensa Gran pase a través de la defensa Buena chance para la contra Sánchez El pelotazo hacia adelante Ah Pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía a la noche Sánchez Sánchez Es un pase que rompe la defensa Uribe Uribe Qué pedazo de atajada Brillante el arquero Espectacular Nunca había una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Mojica Mojica Y arranca la contra La abre al sector izquierdo Buen pase Se la saca de encima Abren la pelota Con ese pasahueco Álvarez La manda perfecta Con sutileza Qué calidad Fernández Tagliafico La cruza Sobre el área Sánchez La saca fuerte allá arriba Tagliafico Estaba bien ubicado Para cortar el pase Fernández Fernández La tira lejos de su campo Se la saca de encima Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Pelotazo largo Y al hueco Recupera rápido Así es como se tiene que hacer Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro La saca fuerte Allá arriba Con todo abajo Acaba de salvar A su equipo Traba lucha Y gana El balón Firme y atento Para despejar Por el bien El cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Ojo que la defensa Está mal parada La abre al sector izquierdo Buen pase Messi Abre el juego Por la izquierda Álvarez McAllister La abre al sector izquierdo Buen pase Ah Pero mirá Qué lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Messi Tira al centro Trata de alejar El peligro Con el espeje Fernández Le pega desde ahí Qué buena pelota Qué bien está jugando Corta justo y despejar Recupera la pelota Abre muy bien La defensa Con este pase Nos tiene suerte Con ese pase En profundidad Le faltó un poco De precisión al pase Pero la idea era buena Messi Messi MacAllister Decide abrirla por la derecha MacAllister Abre el juego Por la izquierda Recibe el pase Recibe el pase En el área Sánchez Reviente La saca del área Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Qué buena pelota Qué buena pelota Le pusieron Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota La juega profunda Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición de tiro Uribe Uribe La juega larga A ver si llega La juega por afuera Cuánto espacio dejaron Fernández Tagliafico Pasó muy bien La juega bien hacia adelante Se lanzan con todo en la contra Uribe Balón largo por arriba Se la saca de encima McAllister Messi La juega larga por afuera Muy buen control Pelotazo al área Le pega el arco Se fue muy arriba del arco Rápida respuesta Buena reacción del muchacho Al final No la pudo meter La saca fuerte allá arriba Mojica Mojica Intenta un pase al vacío Tira al centro Gran corte Justo a tiempo Se la saca de encima La saca fuerte allá arriba La saca fuerte allá arriba Sánchez Se la saca de encima Me gusta Me gusta este avance por izquierda Están complicando al lateral Allí va Saca el centro Centro rechazado por la defensa Le agarro de volea Ahí está Ahí está el arquero Uribe Le mató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Era buena la jugada Pero fue mejor el corte Muy atento La tira larga cerca del área La hace bien Pero por favor amigo Así no se puede hermano Así no Fue un contraataque perfecto Casi consiguen el gol Fernández La saca fuerte hacia arriba Uribe La abre al sector izquierdo Buen pase Abre la defensa Con un pase entre líneas Fernández Fernández Se la saca de encima Messi Messi ¿Qué contra tienes por favor? Mojica La saca fuerte hacia arriba La saca fuerte hacia arriba Que bien lo vio Atención Le va a pegar Saca la pelota bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Sánchez Sánchez Ahí va Abre el juego Se va a la derecha Magnífico lo que hizo Conduce pegado en la línea Puede meter la pelota al área Va al centro Aleja el peligro por ahora Fernández Taglia Fico Taglia Fico Abre el juego por la izquierda Álvarez La juega larga Mojica La abre al sector izquierdo Buen pase Centro al medio Taglia Fico Revienta la pelota Bien lejos La resuelve Reventando esa pelota Le pegó nomás Muy buena reacción del arquero Para salvar la pelota Mojica Lee bien la jugada Y corta ese pase Gran jugada Ahí va Abre el juego hacia la derecha Allí va Saca el centro Se la saca de encima Es un pase Que rompe la defensa Esta es clara Puede pegarle Va duro abajo Con esa barrida Barre con todo abajo Corta el avance Y arranca la contra Taglia Fico Abre muy bien la defensa Con este pase Recibe en zona peligrosa Esto es saque de banda McAllister McAllister Busca atacar Por el lateral McAllister 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 Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva Cuidado Esta puede ser Luz Alvarez Tapa el arquero Con un balonazo Salvador McAllister Quiero tajada Por favor Magnífico Luna Esta no es una tajada Cualquier McAllister McAllister Messi La saca corta Messi Y el envío Gol En contra Señoras Señores Amigos del fútbol Insólito Han marcado En contra De su propia valla Ay, ay, ay Qué desazón Debe tener el técnico Uno puede esperar Que le hagan un gol Pero no de esta forma Si vamos a ser juntos Esto fue pura suerte Pero para no ser negativos Realmente hace que el partido Se ponga interesante Algunos creen que la suerte Acompaña este tipo de partidos Pero la única verdad Es que los errores Son los que definen la historia Decide abrirla por la derecha Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano en defensa Muy bien Muy bien Qué importante es ese despliegue En todo el campo de juego Es un jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable en defensa Envío largo del arquero Pase largo al hueco Recibe el paso en el área Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro Álvarez Aleja de su varga Messi Después de aquel gol Justo antes del descanso Todo sigue igual Esto continúa 1 a 0 La saca fuerte hacia arriba No Hasta ahí llegó nomás Pierden la pelota No pueden salir Desde la mitad de la cancha Con claridad Y la terminan perdiendo Gran pase a través de la defensa El arquero la manda lejos Tagliafico Messi Intenta un pase al vacío Le pegó Extraordinaria salvada del portero Gran salvada del arquero Qué instinto Qué ubicación Qué calidad para atajar Allí están defecándola Allí están defecándola Buen centro al área Malte fijando el centro La tira al área Se anticipa Y la aleja del área Saque de manos Mojica La juega profunda Buscan entrar por afuera Con ese pilotazo Con qué velocidad Bajó a dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Hoy en día Es común ver a los equipos Defendiendo Desde la línea De los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo En lo físico Siempre está bien ubicado Para recibir A ver si la aguanta Tagliafico Allí la recibe Tremendo centro Qué bien cortó Ese pase Salvando su equipo La saca lejos Bien lejos Bien el centro pasado Segundo palo Está rechazando Con ese pilotazo Se la saca de encima Intenta alejar El peligro De su área Buen corte Recupera la pelota En su propio campo La abre El sector izquierdo Buen pase Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir El fútbol Claro Fernández Ahí va Nada de qué preocuparse Muy desviado El momento es como este ¿Qué era la defensa? ¿Van a salir a presionar arriba? ¿O se va a quedar atrás esperando Que remate en el arco? Uribe Pasó muy bien Intenta un pase Al vacío Salen de contragolpe Es un pase Que rompe la defensa Cuidado Que puede terminar El gol Upa Aguanten Corazones Aguanten Tremendo Quita en el área Parece que quiere tirar Un centro desde ahí A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Mojica Corta el balón Y frena el avance Correctísimo McAllister Abre muy bien La defensa Con este pase Gran pase A través de la defensa Álvarez Uribe Sánchez Abre el juego Por la izquierda La saca fuerte Hacia arriba La torre Reflexiona Te cuenta Te lo analiza Como vio La primera parte De esta gran final Siempre es bueno Irse al descanso Ganando Y más en una instancia Como esta Yo creo que en el segundo tiempo Tienen que salir A buscarlo de entrada Para no complicarse El marcador Indica 1 a 0 En los próximos 45 minutos Habrá mucha emoción Seguramente Ya se juega Ya se vive Ya se siente La segunda parte Del encuentro Argentina Tiene prohibido Relajarse Necesita mantener La concentración Y cuidarse En el fondo Porque el rival Va a salir Con todo Llega al fondo A ver si saca El centro Uribe Dispara Es un jugador Que no necesita Excusas Para patear Al arco En cuanto le dan Un poquito de margen Le pega Que calidad La mete El balón El balón abandona El terreno De juego Se pierde Por línea Final En consecuencia Saque de arco Uribe Sánchez Sánchez Abre el juego Por la izquierda Envío largo Del arquero Interrumpe El ataque Interceptando El balón Estaba muy concentrado Se lanzan Con todo Ahí va Oportunidad De gol Como lo perdonaron Se salvaron Álvarez Buen trabajo De equipo Está buscando Meter el balón Tira el centro Justito llega Al corte El arquero La manda lejos Bien interceptado Estaba muy atento Para cortar Fernández Tagliafico McAllister Traba Lucha Y gana El balón Sánchez Uribe La saca fuerte Hacia arriba Gran pase A través De la defensa La juega Por afuera Cuanto espacio Dejaron Ojo Que la defensa Está mal parada Álvarez McAllister Tagliafico Fernández Intenta con un pase Largo Pero le faltó Precisión Aleja el peligro Con ese despeje Recupera justo La pelota Era bueno El ataque Sánchez La tira Hacia adelante La abre Al sector izquierdo Buen pase Buena chance Para la contra Es un pase Que rompe La defensa Tremenda barrida Ahora saque De banda Fernández Messi Uribe Recupera La pelota Juega una pelota Larga Hacia adelante La juega Con el arquero Intenta un pase Vacío Aprovecha La posibilidad Y se luce El uno Con este atajadón El arquero Volvió a exhibir Sus grandes habilidades Para atajar Ojo que la defensa Está mal parada Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Álvarez Tagliafico Messi Fernández Está habilitado Saca el balón Y aleja el peligro Tagliafico Tagliafico Fernández Abre el juego Y lateraliza el ataque Fernández Álvarez Buen envío Para él Va llegando El centro Llega Justo Para rechazar Con qué velocidad Bajó A dar una mano En defensa Mucho sacrificio Este muchacho Qué importante Es ese despliegue En todo el campo De juego Su jugador fantástico Una amenaza constante En el área rival Y al mismo tiempo Un colaborador Incansable En defensa Ah Pero mirá Qué lindo lo que hizo Pero que viva el fútbol Intercepta justo Ese balón Y corta un buen avance Del equipo rival Abre muy bien La defensa Con este pase Bien por la defensa Se le tiraron encima Rápidamente No le dieron espacio Para girar Y ponerse en posición De tiro Se la saca De encima Se la saca De encima McAllister Si controla Bien se va Sánchez Envío largo Del arquero Uribe La juega Profunda El juez Invalida La jugada Están ya De línea Posición fuera De juego Sánchez Uribe La saca Fuerte Hacia arriba Mojica Avanza Sin marca Por la izquierda Ahí saque Lateral Se reanuda El juego Desde el lateral Se la saca De encima Abre muy bien La defensa Con este pase Revienta El peligro Lo saca Violentamente Tagliafico Messi Abre el juego Por la izquierda Gran paz A través De la defensa Salió Y es saque Lateral Lo veníamos Anunciando Así está El cambio El técnico Decidió Poner un jugador Rápido Con la pelota Quizá Para romper La defensa Por los costados O para aprovechar Alguna contra Desborda Por el lateral Va a mandar En centro Al área Tagliafico No toca Así Es falta Y es advertido Nuevamente Por el árbitro ¿Hasta cuándo Va a dejar pegar Señor? O se tranquiliza Un poco O va a dejar A su equipo Con uno menos Y en este tramo Del partido Sería Complicadísimo El árbitro Le perdona La vida Pero para mí La última Centro Centro El corazón Del área Sacan el balón Y respiran Por el momento Firme y atento Para despejar McAllister Que bien lo vio Atención Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Fernández ¿La aguantará? Messi Messi ¡Messi! ¡Ay! Tiro libre Amigo del fútbol No lo dejó avanzar ¿ZTiro libre? Mojica Mojica La tira lejos de su campo Tremendo Como sale a presionar todo el equipo en bloque Mirá, mirá Sí, la idea es salir a presionar enseguida El mejor momento para recuperar la pelota Es ni bien la perdés Porque el rival todavía no está bien acomodado Es un sistema que depende mucho del estado físico Tanta intensidad le desgasta El centro que sale desviado por el defensor Es saque desde la esquina, es córner Saca la pelota y aleja el peligro Fernández Qué bien por 12 pases salvando su equipo Allí están despejándola Fernández Lo Chelsea Messi La resuelve Reventando esa pelota Tagliafico Gran pase La saca justo con buen rechazo Forzaron saque desde arriba La abre al sector izquierdo Buen pase Linda pared Salen de contragolpe La abre al sector izquierdo Buen pase Abre el juego Y lateraliza el ataque Buen despeje en zona peligrosa Y vuelve a recuperar el balón Cuidado que puede terminar el gol Uribe Terrible balón Allí va el cabezazo Sin problemas la atajada del arquero Increíble cómo llegó a sacarla Eso era un gol cantado Es un pase que rompe la defensa Tagliafico Lo Chelsea Messi y el balón Tagliafico Está atento Y rechaza la pelota Mojica Ya tuvimos Una hora de juego La abre al sector izquierdo Buen pase Avanza Se viene por el costado Puede venir al centro La cruzan al medio Fernández Despeja ese balón Que quemaba Messi Vuelve a ganarla Intenta un páser vacío Y arranca la contra Tagliafico Tagliafico Como se entienden estos muchachos Vamos a ver qué hace Qué bien se escapó Allí va Quiere hacer daño Por afuera Lindo centro Mojica Va a sacar lejos del área Balón largo Hacia los delanteros Abre la defensa Con un pase entre líneas Cuidado Esta puede ser muy buena Dentro el arco La pelota se va muy desviada Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir Se viene el cambio nomás Sí Hay una modificación en el equipo El jugador que ingresó Puede aportar una buena cuota De creatividad Y control de la pelota Fernández Tira un pase largo El vacío Ah Qué lindo lo que hizo La saca lejos Bien lejos Falta 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 Infracción Tiro libre Debe estar frustrado Por haber tenido que cometer Esa falta Y es entendible Pero había rivales Que habían quedado muy solos Y tenía que cortar la jugada Sí o sí Parece que en esta se salvó El juez entendió Que no era para amarilla Ahí está el cabezazo Qué buena atajada del uno Impresionante Pero enorme El juego para funcionar Ante ese remate Que iba Muy bien Colombia ¡Argentía! 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 Messi Lo chelizó Esto será Saque lateral Sánchez A ver si la puede controlar Está habilitado El arquero La manda lejos Buena presión Habían perdido la pelota Y enseguida La recuperan Esta no pudo ser Pero es el camino a seguir No les queda otra Que salir a buscarlo ¿No te parece Diego? Así es Rodo Gran maniobra La tiene pegada Me hace vivir el fútbol Claro Buen centro al área Aleja el peligro por ahora La juega bien hacia adelante Mojica Arranca la contra Linda chance de gol Sánchez La saca fuerte hacia arriba Mojica Abre muy bien la defensa Con este pase Recupera Vuelve a tener la posesión Ahí va el disparo ¿A dónde le pegó este muchacho? Es muy difícil hacer un gol desde ahí Hay que ser exageradamente optimista Para creer que es posible meterla Tiene que parar la pelota Y buscar otras opciones Muy bien Tenemos una modificación más Dos cambios seguidos D'Aglia Fico Aquí está el arquero con el balón D'Aglia Fico Corta el avance Y recupera la pelota Impecable La tira larga cerca del área Sánchez Sánchez Abre el juego por la izquierda Tiene la pelota por el sector izquierdo A ver qué intenta Impresionante Corrida Viene el centro sobre el área Trata de alejar el peligro con el despeje Uribe Comete una infracción Tiene la pelota La juega profunda Decide abrirla por la derecha Avanza, se viene por el costado, puede venir al centro Mojica Uribe Mojica Sánchez Uribe Allí alejaron el peligro Con la rápida acción del defensor Ahí córner Quiere sorprender con el córner corto Buen despeje en zona peligrosa Cuidado que puede terminar el gol La juega hacia la banda Largo y al espacio Tira al centro Intenta alejar el peligro de su área Magnífico lo que hizo Mete un centro Palacios Se lanzan con todo en la contra Pelotazo largo y al hueco Allí va interviniendo para cortar ese avance y tranquilizar Sánchez La juega bien hacia adelante Intenta un pase al vacío Ah, pero mirá Así le está marcando la infracción Amarilla dice el árbitro Y no hay nada que protestar Se eleva y cabecea Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Aplausos Aplausos Tagliafico Messi Hace largo Hacia la zona del córner Tagliafico Palacios Lo Celso Le ponen el cuerpo para moverlo Y se animó a encararlo Ahora más Decir que estaba justo Bien plantado Bien ubicado el defensor Para cortar el ataque Fernández Messi Tagliafico No puede hacer pie Tagliafico Tagliafico Al centro Lo saca justo con buen rechazo Allí están despejándola Lo Celso Lo Celso La juega hacia arriba Sánchez Mojica Es un pase Que rompe la defensa Hay situación complicada A ver si aprovechar el espacio Esa pelota es para el arquero Palacios Se perfila Para recibirla Messi Gran pase A través de la defensa Esta es clara Puede pegarle Buen despeje Estuvo rápido Y atento Ahora saque de banda Colombia Realiza otra modificación El balón cruza la línea Es lateral Sánchez Ahí va Abre el juego Hacia la derecha Contagia a sus compañeros Bajando y da una mano En defensa Muy bien Muy bien Ese sacrificio Es lo que lo convierte En un jugador completo Cada vez más común Ver futbolistas Con estas características Intenta un pase vacío Taglia Fico Busca el pase Por afuera La obra del sector izquierdo Buen pase Centro de Messi Se anticipa Y la aleja del área Pone bien el cuerpo Limpio sin falta Y se lleva la pelota Tira un pase largo A ver si la puede controlar Recibe el pase en el área Lo chelizo Lo chelizo Gol, 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 gol 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 Marcan dos goles de diferencia Y controlan el partido Qué bien Qué bien Culminó esta jugada A pura clase Con mucho potrero Y una gran definición Lo chelizo Dejó pagando al marcador La metió Se lo sacó de encima Y definió Estiraron la diferencia A dos goles Estiraron la diferencia Es el momento ideal Para apretar y forzar errores Si juegan con inteligencia Pueden sentenciar el partido La va sacando fuerte hacia adelante Qué bien se demarcó por afuera A ver esta Si mete en una buena contra Puede terminar en gol Tira el centro Lo toca clarito Estiro libre Tarjeta amarilla Es lo que marca el árbitro Fuerte ya de tiempo Hay jugadores que no piensan En las consecuencias De meter la pierna además Y ese que vimos Fue un típico ejemplo Tiene el objetivo principal Casi asegurado Es probable que ya no quiera arriesgar más Saca el balón Y aleja el peligro Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Brillante resolución Magnífico Viva el fútbol Viva La aguantará Dispara el arco Saca la pelota Bien lejos del área A ver si ahora se adelantan un poco Abre la defensa Con un paso entre líneas Mojica Es falta amigos Tiro libre Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta No lo va a alcanzar nadie Demasiado exigido el pase Tagliafico Palacios La abre con un pase al hueco Allí va Saca el centro Mojica Gran jugada Mojica Saca el centro Revienta el peligro Lo saca violentamente Sánchez Sánchez Palacios Vuelve a ganarla Mojica Muy bien jugada Muy bien jugada Esa pelota Recupera la pelota Mojica 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 La abre al sector izquierdo Buen pase Lindo centro Lindo centro Trata de alejar el peligro Con el despeje Argentina La juega corta para asegurarla La cruza sobre el área Rechaza las pelotas Bien defendido Qué buena pelota Qué buena pelota le pusieron Linda chance de gol Puede ser Intenta alejar el peligro De su área Qué potencia tiene este muchacho Aguanta la remete y gana la posesión Balón largo por arriba Qué contra tienen por favor Tagliafico Lo Celso Prueba Salió muy desviado el disparo Una pera Es obvio que vio el espacio para patear Sabemos que no era sencillo anotar desde esa distancia Se la saca de encima Siguió atento a la jugada Y la cortó justo a tiempo Muy bien por él Palacios Mojica Recupera la pelota Buena chance para la contra Fernández Abren la pelota Con ese pasahueco Lo Celso Qué calidad Se escapa por el lateral A ver si puede mandar el centro Con qué velocidad bajó a dar una mano en defensa Mucho sacrificio este muchacho Hoy en día es común ver a los equipos Defendiendo desde la línea de los centros delanteros Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico El final de .. Más atrás al arquero Al arquero Mojica La saca fuerte allá arriba Va llegando el centro Qué bien quitaron la pelota Miro el reloj y marca amigos del fútbol Esto se termina, cuenta regresiva Se va terminando el partido Están a segundos de la gloria Gran corrida por la derecha Buscará el centro Tremendo cómo se tiró A ver esta, si mete en una buena contra Puede terminar en gol Abre muy bien la defensa Con este pase Palacios Argentina Sigue ganando por dos a cero No sé si hay tiempo para mucho más Palacios La juega profunda Muy buen control Parece que quiere tirar un centro desde ahí Cambia y la manda al centro Lo dejaron venirse con todo No lo piensan parar Decide abrirla por la derecha Se la saca de encima Qué bien lo vio Atención Ahí la tiene Puede venir el goy Va jugando por dentro Se anticipa Y la leja del área Messi Es un pase que rompe la defensa Ah, pero qué magnífico Corte Qué bien cortó esa jugada Se les venía la noche Sánchez Sánchez La tira lejos de su campo Lo chelso Abre la defensa Con un pase entre líneas La juega por el medio Se va a meter al área Lo dejaron solo ¡Gol! ¡Otro gol! Esto es una fiesta de fútbol Una fiesta de goles Tres goles de diferencia Y esto casi, casi está definido Tenía mucho defensor encima No le importó A pura destreza Y luego definió magnífico Puso bien el cuerpo Y aguantó el forcejeo Sin perder el equilibrio Antes de sacar el remate ¡Argentira! 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 El partido está 3 a 0 ahora Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival ¡La juega profunda! ¡Magnífico lo que hizo! Gran pase a través de la defensa Lucha por no perderla Y arranca la contra Intenta un pase al vacío Gran pase por el medio ¡Cuidado! ¡Que puede terminar el gol! ¡Es falta! ¡Fue dura la entrada! ¡Se gana la amarilla! El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación Y de concentración total Era lo único que podía hacer Para evitar el gol ¡Argentira! 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 ¡ La saca fuerte hacia arriba. Ahí va. Abre el juego, se va a la derecha. Abre muy bien la defensa con este pase. Sigue. Gran chance. Gran ocasión. Mete un centro. Buen despeje. Estuvo rápido y atento. Otra vez mete el balón. Saca la pelota bien lejos del área. A ver si ahora se adelantan un poco. Se esfuerza y sigue avanzando. Conduce pegado a la línea. Puede meter la pelota larga. Tira al centro. Aleja el peligro por ahora. Recibe el paso en el área. Mójica. Sánchez. Gran corte, intercepta y gana el balón. Intenta un pase al vacío. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien. Fernández. Tagliafico. La tira al hueco. Tagliafico. Gran maniobra la tiene pegada. Me hace vivir al fútbol, claro. Messi busca atacar por el lateral. Pasó muy bien. Se la saca de encima. Falta infracción. Ahí, tiro libre. Lo entiendo el técnico. Debe estar furioso. Pero hay una segunda amarilla. Y en consecuencia, debe abandonar el campo de juego. Expulsado. Lo cheizo. Ha sido expulsado del partido. Lo cheizo. Ha sido expulsado del partido. Envío largo del arquero. Gran pase a través de la defensa. Allí avanza con todo. Quedó solo frente al arquero. 5, 4, 3, 2, 1. Muy buena reacción del arquero. Hizo justo lo que tenía que hacer. Era buena la jugada. Pero fue mejor el corte. Muy atento. Está habilitado. Le pegó al arco. Impresionante el arquero. Hacés vivir al fútbol, hermano. ¡Oh! ¡Oh! Quiere sorprender con el córner corto. ¡Oh! Saca el balón y aleja el peligro. ¡Oh! ¡Oh! Messi. Esta es clara. Puede pegarle. Recibe en zona peligrosa. Remata al arco. ¡Oh! 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 Ojo que la defensa está mal parada. ¡Qué calidad! Y el árbitro la cobra. ¡Es tiro libre! No nos sorprende la decisión del árbitro. Está bien amonestado. ¡Oh! ¡Oh! Atención, estás bueno. Le dio el arco. Se va por encima. ¡Oh! 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 La saca fuerte allá arriba. Fernández. Se la saca de encima. ¡Apa! Justito se iba para el gol. Gran intercepción. Le están facilitando las cosas al rival con este tipo de jugadas. Los de arriba tienen que moverse un poco más. Los laterales tienen que defenderse. Si no, por más que toquen y toquen, la van a seguir perdiendo. Pase largo el hueco. Qué perro. Fue mala la idea, ¿eh? Pero no llegó nadie. Creo que el problema fue que anunció demasiado ese pase. La defensa anticipó la jugada con mucha facilidad. El arquero la manda lejos. Intercepta justo ese balón y corta un buen avance del equipo rival. La juega profunda. Lindo pase preciso. ¿La aguantará? Llega justo para rechazar. Cuidado que... Ahí va. Puede tirar. Una gran frustración para el jugador. El cuarto árbitro señala que se van a jugar. Tres minutos más. Fernández. Fernández. La tira lejos de su campo. La saca fuerte hacia arriba. Es un pase que rompe la defensa. Cuidado. Esta puede ser muy buena. Ganar un tiro libre. Peligrosísimo. Y esto puede ser el último tiro al arco del encuentro. ¡Epa! Vamos, tranquilidad. Vamos, chicos. Vamos. Es el árbitro el que tiene que poner un poco de orden y calmarlos a todos. ¡Epa! 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 La agarró genial. Aquí está. El cartel señala cuatro minutos adicionados. Messi. Tagliafico. Abre la defensa con un paso entre líneas. Envío largo del arquero. Buena presión. Habían perdido la pelota y enseguida la recuperan. Es de manos. Tagliafico. Se la saca de encima. La juega larga. A ver si llega. Aleja el peligro con ese despeje. Salen de contragolpe. Esta es una larga carrera. Lindo centro. Muy sólido el arquero. Rechaza con los puños. Abre el juego y lateraliza el ataque. Mojica. La cruza al área. Argentina. Se la saca de encima. Palacios. Gran pase a través de la defensa. Palacios. Palacios y el centro. Ahí está el cabezazo. La intención era muy buena. Pero terminó todo mal. Lo de silba Tazo después.